Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Le doy las gracias al maestro John Stringer, muchas gracias por entrar aquí. Siempre sabes que cuentas con uno. Gracias, pues estamos en el concierto de 88 aniversario y cuéntame John, ¿cuándo llegaste a la orquesta y cómo llegaste a la orquesta? Yo entré a la audición o al examen de oposición que le llamamos aquí el día 14 de agosto de 1900. Estuve más de 100 años de antigüedad. Sí, me va muy bien, compensaciones de antigüedad. No, fue en 1888, en agosto, el 14 de agosto. Y tienes el día muy grabado, ¿a qué se debe eso? Pues es que fue un momento, ¿cómo le llamaríamos? Yo antes de venir a Jalapa estaba tocando una orquesta sinfónica de Estado en México y me gustaba mucho, muy bonito el maestro Luis Muñoz, me apoyaba mucho. Él era el titular de los tiempos, Tuto Cayo, ¿no es cierto? Y este, pero yo era muy joven y sentí que quería conocer nuevos horizontes y supe de la convocatoria para la plaza que no me ocupo. Y mis compañeros, Ramón Mesa, el maestro trombón principal, me dijo, pues mira, ven a tomar la audición y a ver qué te digan. Y si la respuesta es favorable, pues tendrás que escoger. Ya, y escogiste Jalapa. Ya, y también el maestro Ramón me apoyó mucho. Igual el maestro Luis Muñoz me dijo, pues mira, estás muy joven, la sinfónica de Jalapa, puedes aprender mucho. Jalapa es una ciudad interesante, es muy cultural. Pues, amiéntete. Y aquí te quedaste, aquí fundaste familia, aquí nacieron tus hijas, ¿entiendes? Sí, tengo dos hijas. Una acaba de ingresarse a la universidad en Estados Unidos. La otra está iniciando su secundaria el día pasado mañana. No, el día lunes, hoy es bien lunes. El día lunes. Y, pues, tengo la fecha muy grabada porque, pues, como somos los músicos, te preparas bastante para el examen. Claro, claro. Exacto. Bueno, pero cuando ya tienes una fecha de un examen importante. Meses. Pues, sí, el tiempo que se lee, ¿no? Claro. Afortunadamente tuve, no sé, un par de meses de que salió la convocatoria. Claro, claro. Sí, y, pues, me puse a estudiar y, pues, me quedó muy grabado la fecha. Y, pues, posteriormente conocí a mi señora Erika Ríos. Ya, que también es maestra de plauta, ¿no? Sí, de hecho, nos conocimos, este, tocando en su fuerte Jalapa. ¿De verdad? Sí, ella, este, alguna maestra tuvo una incapacidad de maternidad. De verdad no me acuerdo el motivo. Y entró. Entonces, este, ella se presentó para un interinato. Interinato. Interinato de varios meses. Entonces, y, pues, este, la idea de churros, después de un concierto. Y, ya, eso, eso. Ok, John, y supongo que la orquesta te ha tocado a ti, tú has tocado la orquesta, porque es una relación. Y, bueno, has dejado varios alumnos, pues, junto con tu esposa, pues, también han dejado cierta herencia, ¿no? ¿Cuál es la herencia que a ti te deja la sinfónica de Jalapa y a la familia Stringer? Bueno, yo me considero, en la orden que le voy a decir, esposo, padre y músico. Muchas cosas en la vida se dan en tres, ¿no? La Universidad de Avercán habla de tres tipos de saberes. En algunas religiones hablan de la Santa Trinidad. Entonces, en diferentes áreas. Entonces, la sinfónica me ha dado, este, una comunidad musical. Una familia, ¿no? Yeah. Bueno, algunos, este, familiares más cercanos que otros. Claro, como todo. Porque cuento con personas que considero amistades íntimas. Claro. En sinfónica. Cuento con compañeros que, pues, nos hablamos bien y, este, y tenemos una relación profesional. Pero, sí, este, una comunidad musical. Un ambiente de expresión artística. Claro, y, pues, tus hijas, pues, están tocadas por la música, de alguna manera, ¿no? Sí, pues, más o menos, este, así, en un área pública voy a compartir algo personal. Gracias. Que es, eh, mi esposa también es músico, da, este, la cátedra de la Facultad de Música. Y nosotros siempre hemos considerado la música como parte integral de la formación de una persona completa. Tal como es experimentar el deporte, experimentar las ciencias exactas, las literaturas, y la música lo consideramos importante. Entonces, realmente, de cierto modo, hemos obligado a nuestras hijas a participar en alguna actividad musical hasta la prepa. Ya, ya cuando inician prepa, si dicen, bueno, me gusta la música, estoy agradecida de haberla hecho, pero yo tengo intereses hacia otros. Pues, Carol, ya está allá, ya está en la escuela. Sí, ella ya va a iniciar la institución de música, ¿no? Por su voluntad. Ok, John, y, pues, para terminar, ¿qué mensaje le darías a toda la comunidad de Orquesta Sinfónica de Jalapa en este 88 aniversario? Bueno, pues, a toda la orquesta les doy mi agradecimiento, es un honor y privilegio colaborar en armonía con todos ustedes. A la comunidad externa, a lo que son los músicos, la administración, también les doy mis agradecimientos por su apoyo en todas las actividades que hacemos. Y a la comunidad universitaria, pues, les invitamos a seguir asistiendo a los conciertos de temporada, extraordinarios, didácticos, a todas las actividades. A la comunidad jalapeña extensa, afuera de la UB, pues, les doy mi corazón. En cada presentación hago mi mejor esfuerzo por cumplir con ustedes, los de la ciudad de Jalapa y el estado de Ibercú, y desde luego, pues, vas allá, zona sureste y la república. Claro. Muchas gracias, John. Al contrario. Felicidades también. Felicidades. Gracias, John. Salve, buddy. Gracias.